¿Estás loca? ¡Déjame partirte la cara! ¿De dónde eres, puta? ¡De la dimensión desconocida! ¿No tienes idea de con quién te metiste? ¡Ay, ayúdenme! ¡Me está atacando como si yo fuera la que inventó el español! ¡Ya estuvo! ¡Pásame, hija de tu puta madre! ¡Te voy a romperla! ¡Voy a arruinar en la pelea de gatas! Porque siempre tengo que arruinar la belleza. ¿Qué se estaba pensando esa perra? ¡Morocha no es la esclava de nadie! De nadie menos del ritmo. Mejor te apartas de mi camino, perra, o te mueres. Estoy tan molesta por lo que esa morocha hizo. Creí que esa gente tocaba banjos, lo que peleaba. Después de la pelea, las cosas se pusieron súper tensas. Podías cortar el ambiente con una espada súper filosa. O sea, ¿por qué está pasando esto? O sea, empezamos siendo buenos amigos. La cosa es así. Por culpa de esa perra, princesa pendeja, todos creen que Morocha es una bala perdida. Ahora, tal vez Morocha sea una perdida, pero no es una bala. Necesito arreglar las cosas bien y rápido. ¡Tilín, tilín! Por favor, que sea en la adolescente y el bufro. Morocha nos surtió de cientos de cajas de alcohol. ¡Sí! ¡Ahí te voy! ¡Sí! Oye, cerdo, buenas noticias. Morocha nos trajo un arsenal de locura de alcohol. ¿Estás defecando en un melón? Esto es extraño. Supongo que si hubiera esperado una hora, se lo hubiera chacado a la borrachera. Escuchen, no vivamos en el pasado, ¿sí? ¡Venga, amigos! ¡Hay que festejar! ¡Here we go! ¡Rondo! 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 ¡Bueno beso de mi madre! ¡Chufa! 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 Esto es vida. ¡Allá vaya! Quería divertirme, pero tenía la impresión de que no estaba invitada Pero no estaba segura, pues la mano de Morocha estaba borrosa O sea, tal vez estaba saludando, o haciendo esto, o esto, o esto Oye, Sander, espero que no vayas a empujarme Porque estoy muy, muy cerca de la orilla Tan cerca que fácilmente podrías empujarme Bueno, tal vez solo era yo, o mi imaginación, era una posibilidad, pero no lo sé Toda la noche, Lulu, parecía querer llamar mi atención Oye, Sander, ¿tienes collares? Estamos parados bajo el muérdago ¡Juro, puta madre, por Dios, que me cortaré la puta cabeza! ¿Por fin ya me vas a poner atención? Estoy en una contienda interminable para salvar a mi nuevo vivir Sé lo que Sander quería decirme, que estaba gorda A los hombres ya no les gustan las mujeres de verdad Estaba tan enojada, creo que por eso hice lo que hice ¿Qué? ¿Quién habla? ¿La novia de Sander está segura? Porque Sander jamás mencionó nada sobre una novia Estoy en una contienda interminable para salvar a mi novia ¡Novia! ¡Novia! Y hablamos todo el tiempo de todos los temas ¡Sí, morena! ¡Otro capirucho! ¡La, la, 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 la! Vi a la princesa Clara con lágrimas en los ojos Y nada me recuerda a mi primera vez como una chiquilla llorando ¡Ay, pobre niña cachonda! ¿Qué te pasa? A menos que estuviera equivocada Puerquísimo parecía la clase de persona con la que te puedes abrir Así que buscamos una habitación privada para tener una charla seria ¿Por qué me odia tanto, morocha? Yo no fui quien la hizo negra No, 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 no es culpa de nadie más que de ella ¿Sabes qué debes hacer? ¿Disculparme? Eso te sacaría de la jugada y así podría ver esa hermosa sonrisa tuya No veo por qué debo disculparme O sea, ¿de dónde vengo? Todos mis sirvientes son negros O presbiterianos Sí, pero linda, ¿de dónde vienes? Los objetos inanimados cobran vida y dicen frases estúpidas ¿De qué hablas, puerco? No, él tiene razón Tal vez deba disculparme Generalmente Clara nos buscaba para pedir consejo Pero esta vez buscó a Puerquísimo Eso estuvo bien porque yo le iba a aconsejar que matara al presidente Ah, te diré, fue algo maravilloso, Sander, porque... Morocha, quiero disculparme Ah, puedes disculparte cerrando la pinche boca No te culpo por estar enojada, Morocha Después de todo, tu pueblo tiene un temperamento terrible Ah, y esa fue una disculpa de porquería Y la perra seguía y seguía Debe ser frustrante no ser tan bollante como la mayoría de la gente Y seguía... Oye, dos fuentes separadas de agua significan líneas cortas para todos Y luego dijo algo que lo explicaba todo Padre siempre nos hacía cortar esos plásticos para las latas Para que no se atoraran en las narices de ustedes Padre es tan sabio ¿Narices? ¿Escuchaste, América? ¡Narices! No, no podía enojarme con Clara Era solo una idiota que había escuchado a su prejuicioso padre por mucho tiempo No era su culpa Chica, Morocha, Morocha va a enseñarte a ser más abierta de mente Y de boca ¡Ay, por Dios! Algo mi boca invadió Es húmedo y pegajoso Viaja por mi esófago Rosado y virginal Morena es La dueña de esta lengua Mi lengua un néctar ya escurre que chupando estás Y empezando apenas vas Mi cuerpo se excita Al fin ya sintió Más de esto necesita Y si le gustó Pues ella logra que me derrita Perdida ya estoy Mírenme como Besando a la perra racista estoy Morena es Con su lengua me exito Yo estos aretes le quito Placer y satisfacción Su lengua a mí Me dio De poca es Pues hace un día que llegué Y ya sé cómo a estas chavas les llegaré Esto sí que es cachondo Suscríbete 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 al canal de Comedy Central ¡Gracias!